Nosotros apoyamos esta resolución del Consejo Federal de Educación, que es amplia, en realidad es una resolución sobre seguimiento de las trayectorias escolares de los niños de nivel inicial y primaria, justamente para garantizar mejores aprendizajes. Y recupera una idea que en nuestro país estuvo muy fuertemente instalada desde los años 60, que es que primero y segundo integran un bloque alfabetizador que es muy arbitrario pensar que en primer año todos los chicos van a aprender a leer y escribir y cuando decimos leer y escribir no estamos hablando simplemente de decodificar, sino estamos hablando de comprender lo que se lee y producir textos escritos decididos por quien escribe. Y esto requiere en general más tiempo que un ciclo lectivo. Esta medida justamente lo que hace es tratar de que todos aprendan todo, y ese es el objetivo de la educación pensada como derecho social. De ninguna manera es facilismo, y estamos hablando justamente de que los chicos puedan continuar avanzando en la escolarización primaria con mucha firmeza en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura, que es muy básico, que es el pilar de toda la educación y que por supuesto no está solamente basado en la didáctica de la lectoescritura, sino que hay que ir acompañado por trabajar muchas otras cuestiones que tienen que ver con el cuerpo, con el arte, con la música, ¿no? Por eso hablamos de educación integral, ¿no? Sí, teniendo en cuenta que es imprescindible garantizar las medidas que permitan que haya condiciones para el trabajo de enseñar que hagan posible estas definiciones de la resolución 174, indudablemente es una medida que lejos de atentar contra la calidad educativa, genera mejores bases para ir mejorando la calidad de los aprendizajes de los chicos.